...que están entre la necesidad y la satisfacción. El Homo habilis usa el fémur, que es un hueco muy grande, como arma, y le pega en la cabeza a otro, pero después es capaz de tomar una rama y modificarla. Eso ya no lo puede hacer el primate. El primate puede enchufar una rama en otra, si puede, para bajar un plátano, pero no va a poder, con dos ramos, hacer un nudo. Ahí ya no le funciona su cerebro a tal punto. El Homo sapiens aparece, y el Homo, por un desarrollo de los instrumentos. ¿Los instrumentos qué son? Los instrumentos son una manera de poder haberse lasco en la naturaleza por algo que no existe en un primer momento, aún en el desarrollo de la especie humana, que son instrumentos cada vez más elaborados, porque el ser humano sí empieza a trabajar. Entonces, el sujeto viviente tiene necesidades, pero ahora va a tener que tener instrumentos, y estos instrumentos van a desarrollar a la naturaleza como materia de trabajo. Aquí no había trabajo, o si había trabajo era solamente para agarrar un plátano de un árbol. Pero cuando se me terminaron los plátanos, dije, y ahora hay que plantar el plátano. Y entonces surge el trabajo. El trabajo y el instrumento, ya tenemos el problema de la tecnología en su origen. Y entonces, aún la humanidad, luego viene, claro, el consumo y la sobrevivencia. Por aquí es que se va a dar la historia de la tecnología. En el paleolítico, ya el homo sapiens, hace 150 mil años, hace 100 mil años, el ser humano, ¿qué hacía? Era un recolector de raíces. Recolectaba por su trabajo lo existente en la naturaleza. O cazaba a los animales, claro, tenía que desarrollar la técnica de la caza. Pero de todas maneras, corría la liebre, o cazaba a un ciervo, o una vaca, o como ustedes quieran. Y después, aún recolectaba, recolectores. Pero la gran revolución, es la que empieza ya, y yo lo dije en mi charla, cuando tomé el rectorado aquí, es el neolítico. El neolítico supone dos grandes revoluciones tecnológicas. Primero, la agricultura. Ya no vamos a recolectar raíces, o tomar plátano de los árboles. Ahora vamos a producir alimentos. Y entonces se racionaliza el parasitismo vegetal y animal, yo digo. Somos parásitos. Somos como gusanitos que comen hojas y que se comen los otros animales. Somos parásitos. Y al comienzo, indefenso, ante los grandes tigres y leones, el animal homo estaba en las ramas, bajándose de ellas en el este del África, ciertamente, por ahí, por el lago Vitoria, Nigeria, Uganda, ahí nació la especie humana, ciertamente. Pero, este ser humano ahora domesticó, racionalizó su parasitismo vegetal. Como no podemos hacer el proceso fotosintético, nos comemos a las hojitas y a los vegetales que ya lo hacen. y como no podemos tampoco vivir solo de ramas, cuando el primate tuvo que bajarse de los árboles en el África Oriental porque se le secaron las selvas, se tuvo que poner de pie para ver un poco más lejos. Y esto le modificó la nuca, el cerebro, etc. Y fue la evolución humana. Y esta evolución humana empezó a comer de todo. no solo las hojas de las selvas como los primates, sino que se comió los otros animales también. Y eso que fue el pastoreo. El pastoreo es un difícil, sino que tomamos el animal, yo diría, más feo casi, que no es nada como una gacela, sino que es una vaca que tiene mucha grasa y mucha carne, pero véanlo, es bastante feo, pero no sirve. Entonces ahora matamos todas las especies animales bellas y dejamos este animal lleno de carne que nos permite vivir de ello. Y entonces el pastor cría animales y los puede matar cuando quiere y no los tiene que cazar. Esto ya es un avance tecnológico. Departamento